Vuelta, vuelta, vuelta Chapatón, date la vuelta Vuelta Ah, es que ella necesita esto A ver, vamos a ver si es cierto Toca-da, confirmado A ver, vamos a ver si es cierto Yeah, you got go ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chay! ¡Gracias! 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 ¡El de la Navidad de la Navidad! ¡El de la Navidad de la Navidad! ¡El de la Navidad de la Navidad! ¡Que vivo México! ¡Perdón, ¿está lo que dijimos? ¿Dónde está la Navidad de la Navidad? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, mis compañeros! ¿Dónde está? Un beso especial Muchas gracias a todos los que están precisamente en este momento viviendo esta día tan especial ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, mis compañeros! ¡Muchísimas gracias, mis compañeros! ¡Muchísimas gracias, mis compañeros! ¡Esperamos verlos en este momento! ¡Ya traeremos toda la agrupación para ponerle bastante sabor tropical a esta maravillosa tarde! ¡Así que, muchas gracias a todos, y a todos los que están participando de la página de la Cueva del Sur! ¡Esperamos menos de verlo! ¡Así que ahí vamos a saludarlos a todos los compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se me ha salado! ¡Zach, Zach! ¡Ven, Lecol cleared! ¡ Eso me va a llamar! ¡S contre, Zach! ¡¡ Antes de que se me vaya, pedíamos presentar a un bien especial ở Colombia por el ungpema de él y que él también se presente pero, la Cette신ку nadie su no lo puede sonar ...